Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más al canal y como veis en este vídeo os voy a enseñar como la parte 2 de los maxi scrunchies en este caso es un scrunchie como con tela doble en la que una de ellas es transparente es una idea que me dio una suscriptora ya que los vio en una tienda y me mandó las fotos, me pareció una idea chulísima para hacer las telas que he cogido yo no contrastan mucho entonces no se nota el efecto pero bueno el caso sería coger unas telas más livianas y más transparentes y que contrasten para que se vea bien el efecto así que nada espero que os guste un montón y os dejo ya con el tutorial bueno pues para este tutorial lo que vamos a utilizar va a ser tiras de tela exactamente igual para hacer un scrunchie y lo que sí que es muy importante es que la tela que vaya a ir fuera sea así transparente para que la tela de dentro se transparente y haga el efecto este pues como tornasolado y eso la tela de dentro también puede ser más gordita tipo esta que no se transparenta y hacer así como un efecto con los dos colores yo voy a hacer esta combinación mismo y las medidas que he utilizado han sido de largo 1,20m o así y de ancho son como 14cm la técnica que voy a utilizar para coser los scrunchies es la misma que os dejé ya en un vídeo que os lo dejaré por aquí en una tarjetita y en la descripción y es el vídeo de cómo hacer scrunchies con técnica profesional solo que esta vez en vez de con una capa será con dos entonces vamos a prepararnos la tela vamos a coger los dos extremos con alfileres para que no se nos muevan vale una vez tengamos las dos telas aseguradas con los alfileres vamos a juntar derecho con derecho como os he dicho antes la tela del derecho va a ser la transparente la que va a quedar por fuera entonces voy a juntar voy a poner así derecho con derecho y lo juntamos a un centímetro una vez lo tenemos cosido a mí lo que me gusta a mí como me gusta empezar es con la costura boca abajo y hacemos lo mismo que en el otro vídeo doblamos hacia adentro y esto lo ponemos así derecho con derecho echamos las costuras hacia el mismo lado y ya podemos empezar a coser tenemos que tener mucho cuidado con que las telas no se nos descuadren para coser todas a la misma altura entonces nos las preparamos bien y cosemos con las cuatro capas bien alineadas y con cuidado de no coser lo que hay dentro cuando lo necesitemos pues paramos volvemos a acomodar las telas lo de dentro lo echamos bien al borde para no pisarlo y seguimos cuando lleguemos aquí que ya se nos hace más complicado coser vamos a tirar de lo que hay dentro sujetando por el otro lado empezamos a tirar y seguimos cuando estéis llegando al final que se os hará ya más difícil de coser rematamos y cortamos ahora lo que vamos a hacer será la parte que nos ha quedado aquí tirar y ya tendríamos el tubo hecho ahora lo que nos falta es meterle la goma la goma que yo utilizo es de estas cilíndricas y la medida que utilizo es la de mi muñeca más un par de centímetros concretamente pues casi 20 centímetros la vamos a enganchar con un imperdible y la vamos a meter en el tubo por el agujerito que hemos dejado lo metemos una vez lleguemos al final sacamos la goma por aquí yo como veis he sujetado el otro extremo con un alfiler para que no se me perdiera adentro y lo sacamos también y ya podemos hacer el nudo cuando tengamos el nudo hecho lo escondemos por dentro del scrunchie aquí y ya solo queda tirar y coser el agujerito y así es como queda el scrunchie como veis queda como un efecto tornasolado entre el color lila y el naranja y se ve pues que es de doble tela lo podéis hacer como siempre os digo de la medida que queráis podéis hacer el rectángulo más cortito para que no os quede tan fruncido y esto también lo podéis hacer más estrecho esto va completamente a gustos pero bueno esta es la técnica y así es como queda si utilizáis colores que contrasten más pues quedará más chulo incluso y eso espero que os guste un montón y que lo pongáis en práctica y ya nos vemos con el tutorial de la semana que viene y y y y y y y